La semana que viene empieza el periodo de matriculación. Un año más es el momento de decidir en qué idioma se matriculan los alumnos y las alumnas. En una escalerría en la que la euskera no es oficial en todas sus administraciones, la matriculación deja de ser un mero trámite para pasar a ser un acto lleno de razonamientos políticos, y de argumentaciones, un paso fundamental para una escalerría euskaldún. En la comunidad autónoma vasca sabemos que se ha subrayado por mayoría y durante muchos años que hay que superar la política lingüística de modelos. No hay modelo que euskaldunice en su totalidad. El modelo A no euskalduniza. Con el B, dos tercios del alumnado, y con el D, un tercio, tampoco alcanza el nivel fijado. Pese a que los datos son muy preocupantes, poco han hecho los últimos gobiernos para implantar un único modelo de inmersión lingüística. Es más, con el plan Iruele, Isabel Celá quiso priorizar el inglés, dejando a la euskera relegado a un segundo o tercer lugar. Hoy día es vergonzoso el tratamiento que concede a la euskera la consejera Cristina Uriarte, con los diferentes planes que ha presentado retrocediendo en lugar de avanzar. Dice que la sociedad vasca es bilingüe. Y no. La sociedad vasca vivimos una situación de diglosia en la que la euskera sigue siendo de segunda. En todos los ámbitos de nuestra vida no está normalizado. Además, queremos volver a denunciar el pacto realizado con BERT, dentro de la aplicación de la LOMCE. Para otros tantos años, Uriarte ha pactado mantener los actuales modelos. Y si BERT ha firmado el acuerdo, no será, desde luego, porque beneficia a la euskera. Aún así, dejando de lado los escasos esfuerzos de las diferentes consejeras, queremos subrayar el inmenso esfuerzo realizado por el sector que trabaja a favor de la euskera, así como por la comunidad educativa, a favor de la euskaldonización. Si la euskera está donde está, es sin duda por este esfuerzo. No podemos olvidar, además, que otro de los objetivos del sistema educativo es fomentar la cohesión social. El sistema educativo tiene que ser herramienta para la integración y los datos nos demuestran claramente que la opción lingüística tiene relación directa con la deficiencia en la cohesión e integración. Por eso, queremos subrayar que los idiomas son herramientas positivas para la cohesión y la integración y que en euskalerría tener un alumnado euskaldón es fomentar esos dos objetivos. Insistimos, el sistema educativo fomente un alumno euskaldón es favorable para la cohesión social. Por todo lo mencionado y desde H. Bildu, queremos denunciar el proceso de asimilación que está sufriendo la euskera en nuestra educación y la muestra más sangrante de ello es la LONCE. Volvemos a hacer un llamamiento para responder como pueblo. Con esto, queremos volver a responder el documento propuesto para la formación de alumnado euskaldón plurilingüe de euskara en Conchellua. Documento, por cierto, que es el que cuenta con el mayor consenso de la comunidad educativa y que es el único que garantiza la formación de alumnado euskaldón y plurilingüe. En la construcción de una euskalerría euskaldón es la herramienta más eficaz que disponemos. Por ello, hacemos un llamamiento a todas las familias a matricular en euskera hacia un modelo de inmersión lingüística que forme alumnado euskaldón y plurilingüe. Gracias. 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 Gracias.